1.53 minutos, como venimos contándoles, hoy se celebra ese Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y son muchas las actividades, como acabamos de contar, que tienen como objetivo poner en valor esa relación femenina con la ciencia. Así que también en el Ayuntamiento de Tres Cantos se han organizado una serie de actividades y vamos a repasarlas con Sonia Lolo, que es la concejala de Igualdad del Municipio. Sonia Lolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantados de charlar unos minutos en este 11 de febrero, en el que en Tres Cantos os habéis querido sumar a la celebración. Efectivamente, otro año más. Creemos que el 11 de febrero tiene que ser un día para celebrar y sobre todo para concienciar del papel de la mujer en la ciencia. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Qué habéis organizado en esta jornada? Pues esta misma mañana hemos tenido diferentes acciones. Bueno, empezaron ayer ya en institutos, donde estaba la presentación por varias ponentes que tienen que ver con la ciencia, que vienen de la FSI, que es la Universidad Autónoma. Estuvieron ayer en algunos centros y hoy hemos podido tener esta mañana con todos los quintos y centros de primaria que se han unido a la iniciativa. Vía Zoom hemos tenido un concurso sobre mujeres noveles y no noveles en el ámbito de la física. La verdad que ha sido una actividad espectacular y siguen en esta actividad varios centros que no han podido conectarse hoy día haciendo esta misma sesión. Y luego, por otra parte, una entidad que tenemos en Tres Cantos, una asociación que es Ciencia con Tres Encantos, también perteneciente al Movimiento 11 de Febrero, que es una página web donde podéis consultar todas las actividades que se dan a conocer en torno a este día. Prestan ahí su servicio y han podido dar también charlas y ponencias en diferentes colectivos. Y luego para el sábado, como colofón en familia, tenemos un escape row que invitamos a todas las familias que se apunten a venir, hay que reservar en la Casa de la Juventud. Y este escape row habrá que averiguar y saber acerca de las mujeres noveles y no noveles para poder terminar de pasar todas las pruebas. O sea, que aquí van a ser determinantes los peques que hayan ya estos otros días trabajado ese ámbito en clases, como nos has contado esta mañana, también hay en algunos centros. Pues eso van a ser los que van a llevar toda la delantera en ese escape row que va a tener lugar en la Casa de la Juventud el sábado 13 de febrero, que yo ya quiero estar a viernes. Pues no, el sábado 13 de febrero es escape row a la búsqueda de las científicas novel y no novel. Para dar también visibilidad a las mujeres científicas, desde la página de 360y5.es del Ayuntamiento, también habéis puesto cara a esta jornada. Efectivamente, no teníamos páginas suficientes para dar cabida a la mujer y la ciencia en nuestro municipio. Es verdad que tenemos un municipio pionero en la ciencia en muchos ámbitos y muchas tricantinas que querríamos que hubieran aparecido en esa revista. Como bien os comentaba antes, de esta asociación de ciencia con tres encantos, pues una de ellas es la portada Nuria, que ya fue premiada como mujer esencial en nuestro municipio y que representa a muchas de las mujeres que luchan por hacerse un hueco en la ciencia. Luego también tenemos empresas, empresas en tres cantos que tienen que ver con ciencia y donde el porcentaje de mujeres que trabajan es muy alto y sobre todo en áreas normalmente poco feminizadas. Con lo cual, pues Taqueda también forma parte de nuestra revista, pues para dar nombre a una empresa que apuesta por la igualdad. Y luego tenemos una joven tricantina, premio también en un premio internacional, haciendo un proyecto de una mano que ayuda a las personas con dificultad visual, que es clara. Entonces también para ver que no solo son mujeres de bata blanca y 80 años, sino que son jóvenes, son tricantinas, son emprendedoras y están relacionadas con la ciencia directamente. Les animamos a que conozcan cada una de estas historias y que también, bueno, pues se asomen a esa exposición que recoge bibliografía y contribución de mujeres a la ciencia, el Escape Road en la Casa de la Juventud. Toda la información está en www.360i5.es. Sonia Lolo, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos servido también de anfitriona para visibilizar toda la actividad que con motivo de este día se ha organizado en Tres Cantos. Muchas gracias a todos y en especial a vosotros por visibilizar un día tan importante. Muchísimas gracias, Concicala. Hasta pronto. Hasta luego.